Dile hello a The Book of Mormon. Bain Brantley de The New York Times dice que The Book of Mormon es el mejor musical de este siglo. Ganador de nueve premios Tony, incluyendo el mejor musical. The Book of Mormon viene a la Ciudad de México en noviembre. Visita TheBookOfMormonMusical.mx